Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 4 de la sesión 12 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a imprimir todos los nodos de la lista que ya hemos creado en el ejemplo, que es lo que llamamos recorrer una lista. Para ello vamos a partir del ejemplo que ya tenemos hecho, de nuestro programa principal que crea una lista con los números 1, 2 y 3, la va creando hacia la izquierda y una vez que la hemos creado, tenemos el puntero de acceso a esta lista, está en A0 y lo que vamos a hacer es que lo vamos a imprimir. Para ello vamos a llamar aquí a la función de impresión, HalPrint, que esta función de impresión va a tener un argumento de entrada, que es justo el registro A0, que contiene el puntero al primer elemento de la lista a imprimir. Entonces lo vamos a poner por aquí, esto es para imprimir la lista. La va a ir recorriendo hasta que me imprima todo. El algoritmo, vamos a utilizar un algoritmo iterativo y esto pues básicamente va a ser, es muy parecido a como tratamos las cadenas, lo que pasa que ahora es una estructura de datos distinta, pero el algoritmo va a ser muy similar. Vamos a utilizar un puntero índice, este es el puntero de acceso que me pasan como parámetro, entonces yo a partir de aquí utilizamos un puntero índice que inicialmente toma el valor de este parámetro, de A0. Podemos utilizar por ejemplo el registro T0 para usarlo de puntero índice. Inicialmente me apunta aquí, si este puntero índice es nulo, es el puntero nulo, es decir, significa que ya hemos llegado al final, pues entonces terminamos. Pero si no es el puntero nulo, pues lo que hacemos es que accedemos al campo del número, lo imprimimos, a continuación accedemos al campo siguiente y actualizamos el puntero índice para apuntar al siguiente nodo. Y lo repetimos en un bucle y volvemos a comenzar. Oye, ¿eres un puntero nulo? No, pues entonces hay un nodo. Accedemos al valor del número del nodo, lo imprimimos, accedemos al campo del siguiente, donde está el puntero que apunta al siguiente nodo, actualizamos el puntero índice, repetimos el proceso, eres igual, eres cero. No, pues entonces accedemos al nodo, imprimimos en este caso el 1, accedemos al puntero siguiente y lo actualizamos. Y esto entonces ahora ya apunta aquí, a nulo. Oye, ¿eres cero? Sí, pues terminamos. Este es el algoritmo iterativo, que veis que el que usamos para las cadenas, el de para calcular la longitud de las cadenas, o incluso para imprimir una cadena, pues estos algoritmos iterativos son todos muy parecidos. La única diferencia es que ahora, en vez de incrementar un puntero para que apunte a la siguiente dirección, tenemos que actualizar este registro puntero con el valor de este campo. Hay que leer esto y asignárselo al registro índice y ya está. Pues vamos a hacerlo, vamos a hacer aquí esta función. Aquí tengo ya la plantilla donde tengo la información del nodo, de los dos offset, del campo next y del campo num. Este es el punto de entrada, print, y empezamos a crear nuestro algoritmo iterativo. Vamos a utilizar como puntero índice, vamos a poner el puntero índice, que es el registro de cero. Entonces, inicialmente, nosotros aquí recibimos como parámetro en A0. Voy a poner aquí la documentación. Tenemos que en A0 tenemos el puntero de acceso a la lista, que es nuestro parámetro de entrada. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a asignar a nuestro puntero índice y vamos a utilizar T0 como nuestro puntero índice. Bueno, pues ahora a continuación, lo que hacemos es que vamos a comprobar si ese puntero nulo es nul. ¿Y cómo comprobamos eso? Pues decimos, vamos a comprobar si nuestro puntero índice es igual a cero, y si es igual a cero, significa que hemos terminado. Y por tanto, va a saltar aquí, entonces lo vamos a documentar aquí. Es nul si terminamos. No hay que imprimir nada más, hemos llegado al final de la lista, ya está todo impreso, así que ya terminamos. Si resulta que el puntero no es nulo, vamos a poner aquí AINODO, por tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir su valor. Para imprimir su valor, lo primero que hacemos es leer el número del campo. El número, ¿cómo hacemos eso? Con una instrucción de LOAD y lo vamos a guardar en un registro. ¿En qué registro? Pues el que nosotros queramos. Lo pueden hacer en un temporal, o lo vamos a hacer, por ejemplo, en el A0, porque así lo usamos también para imprimir. Cargamos en el A0, numT0. En T0 tenemos el puntero a nuestra lista, porque lo hemos movido de A0, y aquí accedemos al campo donde está el número, con lo cual, con esto, leemos el número. Y ahora, a continuación, pues lo vamos a imprimir. Imprimirlo en la consola, usando el servicio de printin, que hay que pasarle en A0 el número que queremos imprimir, y en A7 le tenemos que pasar el código, que es el printin, y llamamos al sistema operativo. Y ahora, para verlo un poquito mejor, vamos a imprimir un número en cada línea, de manera que se imprima todo en vertical. Bueno, pues imprimimos un carácter barra N. Imprimir barra N. Esto está chupado, ya lo sabemos hacer. Simplemente cargamos el barra N en el registro A0, metemos en el A7 el código de printchart, y llamamos a iCall. Con esto lo hemos impreso, hemos impreso el número del nodo. Ahora, la siguiente parte del algoritmo, pues ahora, ¿es nulo? No, pues imprimimos esto, y ahora actualizamos el puntero índice, para que apunte al siguiente nodo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Leyendo el campo NEXT, y asignándoselo a T0. Bueno, pues chupado. Pues esto lo hacemos aquí, vamos a escribir, actualizar T0, para apuntar al siguiente nodo. O lo que es lo mismo, sería algo así como T0 es igual T0 NEXT. Esta es la notación que usamos en C. En C, los campos de estas estructuras se describen así. Y se dice, oye, asigname al puntero C lo que hay en el campo NEXT. El campo NEXT que está apuntado por el puntero T0. Bueno, ¿eso cómo lo hacemos en ensamblado? Pues con el refresh es solo una instrucción. Cargar en T0 el campo NEXT. Ahí está. Y ahora, una vez que tenemos hecho esto, ¿qué hacemos? Repetimos el bucle, repetir, pasa al siguiente, y lo repetimos desde dónde? Desde aquí. NEXT. Y repetimos, oye, ¿eres el puntero nulo? No. Pues entonces, leemos el número, imprimimos, pasamos al siguiente, y así repetimos hasta que llegamos justo al final donde está el puntero nulo. Pues este es el algoritmo iterativo. ¿Veis que en realidad es casi igual que el de las cadenas? Es muy sencillo. Vamos a probarlo. Nos vamos a nuestro programa principal. Aquí lo ensamblamos. Y si ahora lo ejecutamos, vemos aquí 3, 2, 1. Claro, se me imprime en este orden. Como el puntero de acceso está apuntando aquí a este primer nodo, pues me imprimes primero el 3, después el 2, y después el 1. Aquí lo estamos probando con tres números, pero esto valdría para más números. No lo voy a hacer aquí, pero si metéis aquí un bucle en el crear y creas, por ejemplo, 100 nodos, pues esta rutina de imprimir te va a imprimir los 100 nodos. Aquí, para hacer un ejemplo un poco diferente, vamos a cambiar los valores. En vez de 1, vamos a meterle, por ejemplo, 10, 20 y 35, por ejemplo. Se va a crear ahora una estructura con una lista con esos valores 10, 20 y 35. Y ahora con esto se imprime. Y efectivamente, si lo miramos ahora en el heap, pues aquí lo tenemos, está en hexadecimal. Aquí tenemos el 10, el 20 y el 35. Y estas son las direcciones a los punteros siguientes. Pues listo, ya lo tenemos. Ahora, en el próximo vídeo vamos a repetir esto, esto mismo, este ejercicio súper sencillo, pero utilizando un algoritmo recursivo. Que vais a ver que es igual de fácil. Lo único que en recursivo, pues hay que pensar en recursivo. Pero, aquí, pues, yo os doy el algoritmo y lo que vamos a hacer es que vamos a implementar ese algoritmo para recorrer la lista de manera recursiva. Esto es todo desde BioJuan Academy. Que el RIGS 5 os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!